buenas noches amigos qué tal pues antes de irme a la cama o por lo menos descansar quería traerle una noticia que me ha llamado un poco la atención porque es que el madrid como sabéis después de la sanción pues se ha estado defendiendo de que no tienen la culpa de que yo todo lo han hecho legal pero qué pasa que al final se está bajando del burro y están pensando en hacer algún tipo de fichaje como dije en el vídeo de ayer ahora mismo en estos 15 días que quedan bueno ya 14 y es que aunque el real madrid está totalmente convencido de que sus recursos será efectivo y que la sanción impuesta por la fifa quedará en nada están estudiando la posibilidad de realizar alguna operación en este mercado invernal para cubrirse las espaldas y es que el club blanco cree que finalmente no habrá sanción pero hay directivos que también aseguran que con la fifa todo es posible y que ante la posibilidad de estar un año entero sin poder fichar habría que peinar bien el mercado actual y valorar las necesidades que tiene y puede tener el equipo en el futuro así las cosas no es nada descartable que al final el real madrid acometiera alguna operación en los próximos días en la coyuntura que se encuentra el equipo actualmente dos son los nombres que suenan con más fuerza el entorno del real madrid el primero de ellos leroi sané futbolista a quien el club blanco sigue desde hace un año y que en los últimos días ha sido vinculado también con el fútbol club barcelona el alemán del schalke internacional absoluto con sólo 19 años es objeto de deseo de media europa y el real madrid podría lanzarse ya mismo para hacerse con los servicios de uno de los cracks del futuro para mí personalmente sí que es un jugador de muchísimo futuro dada la trayectoria y la edad tan joven que tiene en contra de eso eso sí está su posición también es verdad donde ya ha habido o ya habita isco jane y otros jóvenes con futuro como marcos asensio jugadoras son por por mi opinión y martín olegar de gea también vuelve a sonar como dije en el vídeo ayer aunque esta operación con el manchester en el mercado invernal suena mucho más que complicada no sé qué pensáis de ustedes yo creo que el madrid sabe que al final le van a caer esa sanción de dos periodos de fichajes sin poder fichar eso está más que claro y que al final pues tendrá que recurrir a esto al verano de al verano no perdón al mercado de invierno nada muchísimas gracias dale al like si te ha gustado como comentado la noticia suscríbete si no lo has hecho es muy importante para mí y nos vemos en el siguiente vídeo no 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 ¡Gracias!